En el mes de abril y mayo tuvimos ocho denuncias de robo de vehículos entre automóviles, vagonetas y microbuses. En ese contexto se desarrolla la inteligencia operativa en la zona de estos hechos que era el Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo. El director del DIPROVE, coronel Rubén Valtés, informó sobre la detención de Carlos Mauricio Casisima, ex reo de la cárcel de Palma Sola, quien es acusado de robo de al menos ocho motorizados en las últimas semanas. El último fue un microbus de la línea 100. Y se logra prender al señor Carlos Mauricio Casisima. El mismo, de acuerdo a la entrevista, habría perpetrado todos estos hechos en compañía de otro sujeto alias el zarco.